CECILIA Cecilia, el platino trizado Una voz Ella iba a ser la gran estrella de la canción chilena que nunca tuvo la música popular de este país Cecilia iba para grande La chica Cecilia, como le gritaban las fans repletando estadios en los años sesenta embrujadas por el metal de su garganta La incomparable, decía la prensa alabando su lírica que imitaba a la mina trinando, se ha puesto el sol en mi vida sin ti Entonces estallaba la galería y los plumeros de la barra eran una ola de mar a medianoche una multitud que la seguía a todos lados esperando incansables a la salida de los teatros para arrebatarle la foto autografiada que estrujaban en su colérico corazón Corrían los sesenta y el eco de las revoluciones hacía vibrar este hilo de mundo De norte a sur, el cancionero radial era el telón de fondo que animaba los cambios sociales en un mundo sentimental hipnotizado por la utopía Allí Cecilia era una reina de la engominada nueva ola el violín mágico que cimbraba su cintura de avispa chillona al compás del twist Escotes de corazón y vestiditos de encaje le prestaban el femenino encanto que encantaba multitudes que hacía suspirar a la manga de admiradoras que amoldaban su lésbico andar en el vaivén bon 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 de un brillar mil estrellas porque ella era una diosa del canto y su acento plateado giraba en los discos de oro que recibía por superventas su voz de cristal que ganó el festival de viña y todo Chile la vio en televisión esa noche como una antorcha en un mar de gente rodeada de tanto galán famoso que la prensa le colgaba de romance y ella tímida contestando un quizás, quizás que amordazaba su secreto Amor, buen amor Baila Después llegaron los setenta y la estridencia roquera desgarró la balada pop de los ya no tan jóvenes coléricos Muchos se fueron para la casa y otros se quedaron animando programas del recuerdo con el zapateo yea-yea de la placa de dientes Pero Cecilia aprovechó este cambio y tiró lejos los tacualtos y los vestidos de seda y de la noche a la mañana apareció travestida de Elvis Presley con buzo plateado y botas tejanas enfrentó la nueva década con su pinta chula Pero este país hediondo de moral y tradición no aceptó la estética chicana que evaporó el tul feminoide de la estrella Por eso la lengua amarilla de la prensa la fue desprestigiando hasta ahogar su trino en el vaso de alcohol que tomaba y seguía tomando esperando inútil que el teléfono callado sonara por algún contrato Sus fotos de niña buena se fueron ajando en la marquesina de los cabaret que tuvo que compartir con vedette de plumaje arrugado pero allí siempre estuvo la barra incansable las macorinas taconeando el tango de las rosas en el menguante de su luna clandestina las chicas fieles de gran corazón que embriagadas con el perfume barato de una corista la aplaudían borrachas en la hostia pagana de esas pistas allí en el clavel con toque de queda alguna lesbiana retrasaba la madrugada entonando una vez más el bon 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 de la noche en dictadura sin estrellas y Cecilia más vieja más golpeada por la palidez del alba insistía en pagar la tarifa del taxi con sus fotos diciendo que ella era Cecilia la incomparable está empezando a amanecer y termina negada por años en las pantallas un empresario nostálgico juntó los vestigios de la nueva ola reflotando el twist lollipop de aquella adolescencia entonces la vimos nuevamente en televisión enfundada por el vestidito recatado de la buena crianza casi una señorita casi temiendo ser pifiada por el bostezo del neoliberalismo igual la música de su baño de mar a medianoche despertó las palmas amaestradas del público en el set televisivo ningún desmadre nada de alcohol y mucho maquillaje gritaba una productora rubia contando los minutos que le faltaban para que Cecilia volviera a encontrarse con su país tres dos uno y con ustedes Cecilia la anuncia el paquete de animador como haciéndole un favor al presentarla entonces el platino trizado de su voz aligera el peso de todos esos años que la estrella durmió en la calle arropada por el recuerdo de los aplausos todas las penurias parecen esfumarse al calor de los reflectores que tajean su rostro ajado pero rejuvenecido levemente en las huellas de su dulce canto es la nostalgia que se apodera de mí es tu recuerdo que no ha querido de mi se que no ha querido en las huellas de mi ha de mi asociero Gracias.